La Gaceta salta, ¿qué balance hace del partido? Bueno, lindo, me gustó el partido. Estuvo entretenido, disfruté. Es un partido que a los chicos nuestros los afirma o los saca. Se los dije que estos partidos se hacen para eso, para mantener, estar entrenando o no. El tiempo se acorta, la cantidad de chicos es inferior. Y bueno, entonces, estos partidos, aunque parezcan mentira, porque uno piensa, si no están bien acá, en una eliminatoria o en un mundial no pueden estarlo bien. Entonces, el que está bien acá puede continuar en la convocatoria. Y el que no rinde acá no puede. Por lo que dijo, dijo, afirmo saca este partido. ¿Le dieron más jugadores para considerar en este tiempo? Son siempre los mismos. Los campeones que traje son los que siempre responden. Los otros les cuesta, porque vuelven a su club, están mucho tiempo sin estar con nosotros. Es la primera convocatoria que hacíamos después de la eliminatoria. Es mucho tiempo. Por eso estoy tranquilo, porque el 4 de mayo los junto, junto a los 21 que van a viajar, van a venir de Europa, y vamos a tener un muy buen equipo. ¿Qué le pareció Salta? ¿La ciudad? La ciudad y el equipo al que enfrentó. Bien, competitivo. ¿Competitivo? Ahora, te digo una cosa, cuando vamos así a estos lugares, siempre el equipo rival hace un gran partido. Siempre. Ojalá que mantengan el nivel. ¿Qué jugador le gustó? No veo del otro equipo. No, veo de los míos, porque te digo, tengo que sacar a oponer. Gracias.